Administradores del sitio arqueológico Barriles, Ena de Landau y José Luis Landau, participan en una exposición en el Museo Fort David y presentan las antiguas reliquias del sitio arqueológico Barriles. En este momento, Ena de Landau y su esposo, José Luis Landau, están frente al Museo Fort David. Estamos aquí, mi esposo José Luis Landau y Ena de Landau, al lado de una estatua de Cristóbal Colón. Cristóbal Colón vino a Panamá en 1500 y deja en tierra firme muchos reconocimientos de tribus indígenas las cuales han desaparecido. Eran indígenas. La construcción que tenemos atrás es la representación de uno de los castillos que hicieron los españoles en el río Belén, cuando inclusive descubren el mar Pacífico. Esta es una especial construcción y es para tener un especial museo en el lugar. Nosotros tenemos un sitio arqueológico, va a estar unido en el futuro con la fundación Fort David y esperamos que nos visiten. Muy buenas tardes, yo soy Ena de Landau, soy panameña, estoy aquí en el Museo Fort David. Vengo a invitarlos a que conozcan nuestras culturas, nuestro grupo que nos precedieron. Yo tengo un sitio arqueológico protegido en Bariles. Estamos en un proyecto para hacer próximo, primero Dios, un museo, para exhibir en mejor forma los objetos arqueológicos que pertenecieron a esa cultura que nos precedió. Este año es sí un proyecto familiar de la familia Landau-Holtz y que mis antepasados eran también los propietarios del Valle de Bariles. Así que yo he quedado custodio, dueño de acá y proyectamos dejar una semilla o un algo para el futuro. Así como vemos, esta anécdita es precisamente uno de los 18 estatuas que campesinos descubren en 1940. Había una ayuda mutua, las otras estatuas representan otras formas, tal vez un ritual de ofrecimiento humano en el lugar. El lugar se ha constituido como uno de los más antiguos que los científicos han descubierto en nuestro país. Fueron gente sedentaria por la evidencia de fundamentos de viviendas encontrados en sitios bariles. También tenemos la característica única de la cerámica bariles, que es una cerámica tipo clásico. No tiene pintura de plantas, es neutra o molicromada. Es precisamente lo que bariles siempre trabajó con los diseños en cada trípode. Era la representación o el propósito que tenían aquellos ahí en el color natural de la arcilla o barro. Tenemos el rojo, también hay barro rojo y tenemos el negro. Usted podrá apreciarlo perfectamente en sitios bariles. Y ahora, voy a mostrar algunos de los artes que fueron encontrados en la cacique tomba en el museo. Y aquí tenemos uno de los artes que fue encontrado en la cacique tomba. Aquí tenemos un párchimente scroll con hierografía que pudimos traducir. Aquí tenemos uno de los artes que fue encontrado en la cacique tomba, que es gilded en gold. Nueva evidencia demuestra que los fenicios descubrieron Panamá antes que Cristóbal Colón. Recientemente se han publicado fotos de uno de los mayores descubrimientos arqueológicos del mundo, encontrados en Panamá, de acuerdo con el arqueólogo y lingüista Dr. Samuel Aaron Weinstein, que se especializa en dialectos del Antiguo Egipto. El reciente descubrimiento del Antiguo Cueva y Tumba del cacique El Quibien Manchía ha llamado la atención internacional. Y la razón de este entusiasmo entre los arqueólogos internacionales es el hecho de que es el primer descubrimiento de artefactos precolombinos que demuestran que los fenicios descubrieron Panamá antes que Cristóbal Colón. En la tumba del cacique El Quibien Manchía, los arqueólogos encontraron el sarcófago de oro. Con rollos antiguos dentro, los rollos se conservaron perfectamente debido al sarcófago sellado en oro. En los antiguos pergaminos, los jeroglíficos cuentan la historia de la existencia de una comunidad fenicia que vivió en un volcán Marú Chiriquí alrededor de 2.600 años. Este grupo de fenicios navegaron desde el Oriente Medio y desembarcó en Panamá. El sarcófago es una caja de madera rectangular de diseño egipcio que estaba cubierto en oro. La capa de oro varía en espesor entre la lámina pesada para la cara y las alas de dos mat aladas a una delgada capa de lámina de muy fino chapeado de oro sobre el sarcófago. Los cuatro anillos a los cuatro pies del sarcófago son de bronce cubierto de oro. Las dos mat aladas también fueron personificadas como unas diosas, regulando de las estrellas en la mitología egipcia. Cuando se rompió el sello de la tapa del sarcófago y se levantó lentamente de su base, hubo un suspiro audible desde los arqueólogos. Lo encontraron. Debajo eran varios rollos de pergaminos antiguos envueltos en una piel de ocelote, que es un leopardo como un gato salvaje, que es de unos 100 centímetros de grande aproximadamente, y deambula en las selvas de Panamá. Los artefactos antiguos ahora están en exhibición en la ciudad de David Chiquí, Panamá, en el Museo Fort David.